El 6 de febrero del 2020 se registraba la sospechosa muerte de una mujer de 57 años en su casa en una ciudad al sur de San Francisco, California, en Estados Unidos. Un fallecimiento que tardó dos meses en declararse como consecuencia del coronavirus, debido a los problemas con las pruebas COVID en ese momento tan reciente de la pandemia. Desde entonces hasta ahora han muerto un millón de personas en la Unión Norteamericana. Estados Unidos superó el millón de muertos por COVID-19. El anuncio fue hecho el jueves por la Casa Blanca. Esta pandemia no ha terminado. Hoy alcanzamos un hito trágico en Estados Unidos. Un millón de muertes por COVID. Un millón de sillas vacías en torno a la mesa familiar. Cada una irreemplazable. Pérdidas irreemplazables. Cada una dejando atrás una familia, una comunidad, cambiadas para siempre debido a esta pandemia. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por la pandemia por delante de Brasil, India y Rusia. Tras varios meses de remisión de los casos, el país registra desde hace un mes un aumento diario de contagios, en momentos en que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria y la cuarta dosis de la vacuna está disponible solo para los mayores de 50 años. El aumento de casos es atribuido a subvariantes de Omicron, más transmisibles que las cepas anteriores, en un país donde el 66% de la población está vacunada. El jueves, las campanas de la Catedral Nacional de Washington sonaron mil veces, en homenaje al millón de víctimas del COVID. El jueves. Amén.